Solo deseo adorarte, deseo servirte y por siempre decirte Que eres digno Señor de alabanza, autor de la historia, recibe la gloria Derrámese a tus pies, perfume de olor fragante A donar ante ti, mis rodillas doblaré porque es feliz de adorarte Y con mi vida siempre honrarte, pues reconozco que no hay nadie como tú Eres divino, eres hermoso, eres guerrero poderoso Amo Padre, ¿quién como tú? Aleluya El Santo Jesús Solo deseo adorarte, deseo servirte y por siempre decirte Que eres digno Señor de alabanza, autor de la historia, recibe la gloria Derrámese a tus pies, perfume de olor fragante A donar ante ti, mis rodillas doblaré porque es deleite adorarte Y con mi vida siempre honrarte, pues reconozco que no hay nadie como tú Eres divino, eres hermoso, eres guerrero poderoso Amo Padre, ¿quién como tú? Aba Padre, ¿quién como tú? Mi grande leite es adorarte y con mi vida siempre honrarte Pues reconozco que no hay nadie como tú Tú eres divino, eres hermoso, eres guerrero poderoso Amo Padre, ¿quién como tú? Mi grande leite es adorarte y con mi vida siempre honrarte Pues reconozco que no hay nadie como tú Eres divino, eres hermoso, eres guerrero poderoso Amo Padre, ¿quién como tú? Amo Padre, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Señor, rey de reyes mi señor ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Nueva, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién? ¡Quién como tú! ¿Quién como tú? Señor, rey de reyes mi señor